Una historia llena de desgracias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te ocurre? ¡Me duele! Explícame qué te pasa. Pues que he chocado con un poste de teléfonos. Eres un patoso. ¿Qué quieres decir? Simplemente que cada vez que sales a la calle te haces daño. Es verdad. No sé por qué tengo tan mala suerte. No es cuestión de mala suerte. Lo que pasa es que no te fijas. Siempre estás en la luna. Eso no es verdad. Nací bajo el signo de mala suerte. Si al menos pudieras haber por adelantado las cosas malas que me van a pasar, podría intentar evitarlas. ¿Puedes ayudarme con algo? Está bien. Si crees que saber lo que te va a pasar te ayudará... ¿Tienes alguna máquina? Sí, mira. Es una alarma de accidentes. ¿Una alarma de accidentes? Tiene un dispositivo acústico que te avisa de los accidentes. Pero en lugar de confiar en este aparato... Nobita, lo que deberías hacer es tener más cuidado y actuar con calma. Tu mayor problema es que no piensas antes de actuar. Debes aprender a ser más responsable. Se ha ido. Quiero probar si funciona con esta chincheta. Me pondré aquí e iré directo a pisarla. Tengo mucha curiosidad por saber si funcionará bien o no. ¡Es fantástico! ¡Ya no tengo que preocuparme de nada! ¡Puedo ir a donde quiera sin peligro! ¡Ahora estoy tranquilo! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el peligro? No veo a nadie. No puedo tropezar con una roca porque no hay. Tampoco pasan coches. En fin, yo no veo ningún peligro. Creo que seguiré andando. Aquí no puedo quedarme. Pero iré con cuidado. Aquí no pasa nada. ¡Ay! Lo siento mucho, chico. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Me duele la cabeza. La alarma no se ha equivocado. Tenía razón. De ahora en adelante creeré todo lo que me diga. Así no me sucederá nada grave. ¿Qué pasa? Debe referirse a Gigante. Intuyo que pasará algo. Me esconderé. Hola, Suneo. ¿Has visto a Nobita por casualidad? No, ¿para qué quieres verle? Ese atontado le ha dicho a mi madre que yo le he dado una paliza. No me digas. Tienes que darle su merecido por chivato. Eso es lo que pienso hacer. Cuando encuentre a ese renacuajo, sabrá lo que es bueno. El aparato de alarma ha vuelto a funcionar. Voy a buscarle. Será mejor que vuelva a casa corriendo. El mundo es un lugar muy peligroso. Me quedaré en casa y no saldré. Oye, ¿habéis visto a Nobita por aquí? Oh, no. Este camino es peligroso. Intentaré por otro lado. Ahí está Nobita. Iré a decírselo a Gigante. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! Doraemon, ¿sabes dónde está Nobita? Ha salido a jugar. No creo que tarde en volver. El pasillo está lleno de chinchetas. Ese niño es un descuidado. Ya verá cuando le pille. Esto es mucho más grave. Ahora tampoco puedo ir a mi casa. He tenido mucha suerte de que el aparato de alarma me haya avisado. Solo a Doraemon podría ocurrírsele un aparato así. ¡Por aquí hay peligro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por todas partes hay peligro! ¡Descansaré un rato aquí! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Silencio! ¡Has despertado a mi hijo! ¡Gamberro, vete de aquí! ¡Lo siento! ¡Márchate de aquí! Mañana tengo examen y por tu culpa no puedo estudiar. ¡Lárgate! Lo siento mucho. Ahora mismo me voy. Como siempre, Nobita no ha podido evitar los accidentes. ¡Achí! ¡Gracias! Mentira no ha podido, no! ¡Gracias! Gracias.